Hola, buenos días. Mi nombre es Joan Sendra, soy osteópata y profesor de yoga. Y hoy vamos a hacer un análisis de balasana, una postura en flexión. Vamos a la pantalla. Bien, paramos aquí. Lo primero que vemos es que es una postura en flexión, es decir, que va hacia delante y estira la cadena muscular posterior. En especial vamos a estirar el trapecio, que el trapecio es un músculo muy grande, posterior, que soporta mucha tensión, mucha carga. También estiraremos los ratos, los oblicuos y esa musculatura posterior va desde el occipital hasta el sacro. Otra cosa que podemos ver, como es una flexión hacia delante, va a comprimir todos los órganos abdominales. Aquí podemos ver el hígado, que es el órgano más grande. Ese se va a comprimir mucho. Aquí también tenemos la vesícula biliar, el estómago, los intestinos delgado y grueso. Evidentemente son posturas que no hay que realizar después de comer, porque si tenemos una comida muy copiosa, el estómago se va a llenar y cuando hagamos la compresión, el estómago puede producir reflujos gástricos. ¿Qué otra cosa hace esta postura? Comprime las glándulas. En este caso, las glándulas abdominales, como el hígado, el páncreas o las gónadas. En este caso, los ovarios en la mujer. También estamos comprimiendo las tiroides y las paratiroides. Y en cambio, estamos relajando las suparenales, que son las que gestionan el estrés. Y a nivel mental, quizás, es lo más fuerte de esta postura. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo que sea apoyar la frente al suelo, vamos a hacer una activación del hipotálamo de la pituitaria. ¿Qué son las glándulas intercraniales que gestionan la mente? También el cuerpo mental. El cuerpo mental es uno de los cuerpos del aura. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo etérico, luego tenemos el cuerpo emocional o astral y luego tenemos el campo mental. Y así hasta siete campos. Este tipo de asana va a relajar la mente. Juntamente con la relajación de la superrenal, vamos a hacer una buena gestión de las emociones, del estrés emocional. Por lo tanto, es una buena asana para la mente. Inconvenientes. La presión alta y glaucoma. Al llevar la cabeza por debajo del corazón, la sangre del corazón, cuando sale por la arteria aorta, también tiene tendencia a ir hacia la arteria cerebral, por lo tanto, aumentando la presión arterial dentro del cráneo. Bueno, espero que os haya gustado. En la descripción os dejo los próximos cursos, tanto presenciales como online. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!